Bueno, esta te voy a enseñaros una cosa que he comprado para la cámara, para el Nozka 5. Se trata de un protector de lente. Consta de varias piezas. Esta es la brazadera que lo sujeta todo. Luego va una pieza donde va apoyado un cristal. Y luego va este cristal, es el que te sirve con la pieza. Yo he pedido otro de recambio. Ha ido a varios precios. Hay más baratos y más caros dependiendo de la dureza del cristal. Yo prefiero comprar dos baratos porque, claro, las piedras de la carretera antes o después lo van a marcar. Y yo voy a dar que sea más duro, que más blando, que antes o después se marca. Entonces, mejor tener dos baratitos y tal. Y con eso me apaño. Pero voy a hacer algo que los de Inof todavía no han hecho. Aunque esto creo que es de una casa externa a Inof. Y es esto. Esto que veis aquí es un cristal polarizado. Lo he sacado de la GoPro. Tenía una lente con cristal polarizado que ya no está la lente, la he quitado para fabricar esto. Esto era parte del cristal. Lo he cortado en una óptica, lo he llevado a una óptica de un amigo mío. Han cortado el cristal, luego le han dado forma. Y como tenía uno de recambio, lo han ajustado al tamaño de la lente de recambio que tenía. ¿Y qué se consigue con esto? Pues en vez de montar un cristal transparente, voy a montar este, que es polarizado. Y con eso evito reflejos. Todo tipo de reflejos. Y la imagen mejorará bastante. En todo caso, si me apretas mucho, puedo colocar uno de estos encima para proteger el polarizado. Y el polarizado debajo. Aunque creo que este, sí, lleva un doble cristal. Uno es el polarizado y otro es normal. Pero bueno, en todo caso se puede hacer eso. Se puede colocar uno normal encima y lo protegemos. Pues nada, vamos a ver si lo montamos en la moto. Bien, ya lo hemos colocado en su sitio. Al final solamente voy a poner el polarizado. Esto parece que sea una llave de Allen. Simplemente es colocarlo en la cámara y apretar este tornillo y ya está. Pues vamos allá. Pues nada, ya lo tenemos colocado en su sitio. Solamente es apretarlo con una llave de Allen y ya está. Ahora ya tenemos la lente polarizada colocada. Y otra cosa más. Ahí detrás, no sé si se verá. He colocado una espuma, ¿veis? Arriba del tornillo. Y el soporte que está cogido con unas arandelas, es que de aquí no se ve. Lo que he hecho es meterle alguna arandela de goma para evitar vibraciones. Y se ha notado bastante, ¿eh? A ver, sí se ven. Ahí, justo ahí se ven. He puesto unas gomitas arriba y abajo en las arandelas que había puesto para suplementar, que habían 5 o 6, para que bajara esto un poquito más porque estaba demasiado alto. Entre esas gomas y esta de aquí delante que he puesto, se han reducido bastante las vibraciones. Pues nada, otra cosa más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.